Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo. Y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. El Santo del Día San Luis Beltrán, Presbítero Dominico Si tratase de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Se celebra hoy la iglesia a la memoria de San Luis Beltrán, fraile penitente dominico, con gran amor por la vida contemplativa. Predicó en América Meridional el Evangelio de Cristo. Defendió a los indígenas y reconoció su dignidad. Es llamado el apóstol de los indios. Luis significa aquel que es famoso en la guerra. Nació el 1 de enero de 1526 en Valencia, España. Sus padres fueron Juan Beltrán y Juana Ángela Echarch, familia noble y profundamente cristiana. Luis fue el primogénito y fue bautizado en la parroquia de San Esteban. Desde muy niño, dio claras muestras de su amor a la oración y a la penitencia. Se dice que a los siete años pasaba durante la noche largas horas en oración. Luego se acostaba en el suelo y para no ser descubierto, desarreglaba la cama. Lector asidu de las vidas de los santos. Se entusiasmó tanto con el ejemplo de San Alejo y San Roque, quienes por amor a Dios dejaron casa y parientes para peregrinar mendigando su sustento, que resolvió seguir su ejemplo. Sacó dinero prestado, preparó algo de ropa y alimento, buscó un compañero para compartir su vida y partieron camino de Santiago. Al poco tiempo, lo encontró en Buñol, un criado que su padre envió a buscarlo. Él quiso disuadirlo de esa idea, pero no lo logró. A los 20 años, Luis ingresó a la Orden de Santo Domingo en Valencia, el 26 de agosto de 1544. Luego del periodo de prueba, en el cual se distinguió por las cualidades de un religioso ideal, hizo profesión de los votos. El profundo significado de su profesión religiosa lo estimuló en la práctica de las virtudes, cultivó su vida espiritual con penitencia, austeridad, largas horas de adoración en el Santísimo y transparencia de vida. En 1547, fue ordenado sacerdote. Por su santidad de vida, la influencia que tenía sobre los más cercanos a él y su fidelidad al carisma de Santo Domingo, fue nombrado maestro de novicios. En Valencia, hubo una plaga que diezmó a la población. San Luis aprovechó la oportunidad para ejercer su caridad. Ayudó a las necesidades espirituales y físicas de los afectados, cuidaba a los enfermos, preparaba a los muertos para el entierro que él realizaba con sus propias manos. San Luis sintió el llamado para ser misionero y, como tal, fue enviado al Nuevo Mundo. Navegó hacia América en 1562, donde inició inmediatamente la vida de misionero. Por siete años, se dedicó a catequizar, bautizar y a levantar iglesias. Con su celo y caridad, se ganó el afecto de los indígenas, que iban de todas partes. Innumerable número de indígenas logró bautizar en muchos pueblos de la Nueva Granada. Se le facilitó la tarea de convertir a los nativos a Dios, por ser dotado del don de lenguas. En su labor misionera y por defender a los indígenas de los atropellos de los encomendaderos, se ganó la oposición de estos y de unas tribus salvajes. Intentaron asesinarlo y, por este motivo, regresó a España. Fue designado una vez más maestro de novicios por todas sus virtudes y gran capacidad de orientador y consejero. Clave secreta de San Luis Beltrán fue la oración a la que dedicaba muchas horas del día. Salía resplandeciente y se percibía en el fervor de la celebración de la Eucaristía. A pesar de lo precario de su salud, se entregó con empeño a la penitencia. Usaba el cilicio, dormía sobre un banco, las comidas eran amargas. El don espiritual más señalado fue la clarividencia y el discernimiento, muy notorios en la confesión y dirección espiritual. Acudían a él para su consejo, religiosos, seglares, obispos, nobles y el pueblo. Santa Teresa de Jesús le escribió pidiendo su consejo para realizar la reforma del Carmelo. Luego de un tiempo de oración, le respondió afirmativamente y pronosticó que la comunidad sería la más ilustre en la iglesia. Cuando se desempeñó como prior de un convento, mostró que siendo tan místico, tenía capacidades para gobernar espiritualmente, por su caridad, celo apostólico, observancia de la regla, sentido de pobreza y de la acción de la providencia. Fue nombrado como predicador general. Su predicación sencilla, vibrante, apoyada en la palabra de Dios y el fervor con el cual hablaba, llegaba a todos los corazones. Cumplió 55 años y profetizó que iba a morir pronto, el día 9 de octubre, fiesta de San Dionisio y compañeros mártires. Predicó unos sermones, pero solo pensaba en morir en los brazos de Cristo. Hizo algunos milagros. Tras larga enfermedad, que acogió como una purificación necesaria en vida, murió el 9 de octubre de 1581, luego de recibir la bendición de San Juan de Rivera, beatificado por Pablo V y canonizado por Clemente X en 1671. El papa, Alejandro VII, lo declaró patrono de Colombia y los países que formaban la Nueva Granada. San Luis Beltrán, como buen novicio, unió oración, penitencia, estudio y predicación. Se destacó además por el profundo y gran amor a Dios y ante la fragilidad de su salud, fueron la humildad y confianza en Dios, sus mejores aliadas. Enseñanza para la vida En la vida, siempre tenemos que tomar decisiones y de ellas depende que logremos buenos o malos resultados. Solo con un discernimiento sereno, iluminado por la acción del Espíritu Santo, podremos actuar según la voluntad de Dios y alcanzar la salvación eterna. Oración para pedir discernimiento Amado Dios, Padre misericordioso, invoco tu santa presencia por medio del poder del Espíritu Santo, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, para darte gracias y alabarte, por regalarme el don de la vida y para pedirte el don tan necesario del discernimiento. Coloco en estos momentos a tus pies todo mi caminar para que las cosas que piense y que haga desde hoy sean iluminadas por tu santa voluntad a fin de que pueda cumplir con la misión para la cual me regalaste la vida y a la vez pueda disfrutar con equilibrio y madurez todas las bendiciones que tienes para mí y para los míos. Te consagro mis pensamientos inteligencia mi cuerpo mi espíritu mi alma y todo mi ser para que tome las mejores decisiones conforme a tu voluntad. Te pido me des la gracia de recuperar el tiempo perdido en cosas que no tenían sentido y me ayudes a entender que tú tienes un camino perfecto para mi vida el cual conducirá a vivir una vida plena hoy y a llegar a la salvación por la eternidad. Te pido me regales la fuerza para perseverar en tu camino y que nunca apartes de mí tu rostro misericordioso aunque haya pecado contra ti Amén. El Evangelio es buena noticia que transforma da esperanza ilumina y es fuerza para la vida. Medita el Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes Encuéntranos a través de nuestras redes sociales YouTube Facebook Instagram Telegram Síguenos cada día y encuentra las respuestas que el Señor le quiere decir hoy a tu vida.